¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos todo el mundo? Bienvenidos un día más a este canal. Pues ala, vamos al lío, que se va el tío. Bueno, vamos allá con la fantasía maternal que tenemos aquí montada. A ver, renta, porque hay millones de fondos y van subiendo nuevos, eso es cierto. Eso es cierto, pero claro, a ver, yo que estoy la gente con otro pavos, a lo mejor los quieren para comprar su Happy Meal. Bueno, la mitad de un Happy Meal, yo no sé cuánto cuesta un Happy Meal a día de hoy. En mi época, cuando iba a comprarme los Happy Meals, costaban 4,50 euros, gente. Ahora ya no sé lo que costará un Happy Meal, pero en su época costaba 4 euros. Sí, un Happy Meal cuesta 4 euros, vale. El otro día me compré uno, vale. Entonces sigo siendo joven, porque en mi época sigo siendo hoy. Vale, vale, vale. Bueno, nos habíamos quedado aquí en que Selena está congratulada de saber que está embarazada de nuestro querido Mr. Worldwide, baby. I want to work with me. I want to work with you. Dale. Está embarazadísima. Que ya por fin le ha confesado de que es un tritón. Ha estado muy receloso de confesárselo, la verdad. Ha dudado mucho. Ella sabía que algo había, porque claro, como ella ya tiene experiencia con otros seres mitológicos. Ha tenido hijos con absolutamente todo el mundo. Pues entonces ya sabe de qué va el rollo. Y le percibía, le percibía la energía, le percibía algo que decía este chavalito no es normal. No es normal, no soy yo. Entonces le intentaba son sacar, pero él no se fiaba. Porque claro, él vive en su comunidad de tritones. Y claro, no quería desvelar la identidad de todos estos. Entonces pues tenía que estar muy seguro, muy seguro de que podía confiar en Selena. Y al final pues sí, se lo ha contado y tal. Y ahora está embarazada de él. De momento tenemos aquí a Vera, si no recuerdo mal. Vera, Amir, Nadia. Ah no, Nadia no. Kantia, perdón. Y Nadia, sí. Nadia y Kantia. Ahí están. Efectivamente. Ahí están. Ahí están. Y qué más. Y qué más. Ah, nada. Y que está preñada. Ahí está. Y que está preñada. Ya está. Y ya está. Armando el melón a suelta roja. Siempre que sale y Chris lo pone. Selena embarazada, no me digas perdón. ¿Y para qué? Tengo un humor rotísimo. Saul está en su pic del humor. Ha dicho hoy es mi día. Hoy lo doy todo. Así que pues bueno, gente. Vamos a ver. Vamos a darle calla. Venga, split run. De maternidad. De momento estamos romantiquísimas. Felicísimas. De probabilidad de tener gemelos. ¿Te imaginas que nos dan trillizos? Yo espero y deseo que se repita la hazaña. Que no sea, como sea Trapito, el único capaz de hacernos trillizos. La verdad que me parecería espectacular. O sea, me parecería una cosa muy loca. Así que bueno, pues aquí están descansando todos. Este domingo. Estamos a viernes por la mañana. El domingo es el cumpleaños ya de estos dos primeros. Se nos han juntado mucho bebé gente. No sé cómo ha pasado. Os lo juro. Ah, no, mira el sábado. El sábado, menos mal. Dios bendiga, América. Ah, o sea, aquí es el cumpleaños de dos. Y aquí el cumpleaños de otros dos. ¿Tiene sentido? Yo digo no. Pero bueno. Entonces, pues nada. Que crezcan cuando quieran. Me la subo. Que crezcan. Lo importante es que crezcan. Así que pues ahí estamos. Y ella está ahora mismo. Que yo vea aquí. Nuevo bebé. Nuevo bebé. Está de primer trimestre todavía. De primer trimestre todavía. Cuatro infantes. No hay cuatro camas. No. No hay cuatro camas. No las hay. No las hay. Así que veamos a ver cómo lo hacemos. Porque no sé cómo lo vamos a hacer. Sinceramente. Achuchamos un poco. Mira bien. Qué bien. Qué buenos son. Madre mía. Cágate ya, hija. Ya sí. Ya te cambio el pañal. Y ya no me das por culo más tarde. Sería lo suyo. Sería lo bonito. Sería lo especial. Pero no lo vas a hacer. Lo vas a hacer cuando te salga a ti del toto. Así que bueno. Vamos a reparar esto por aquí. Fregamos un poquito por allá. Y vamos a votar en los planes de acción del barrio. A ver qué coño ponen. Revocación. No. Vamos a votar. A ver qué hay. Que luego me ponen cosas raras. Y se me lía. La gente se pone bolsas en la cabeza. O cosas extrañas. Y ya me apetece. Ole. Se ha puesto uno de mis modelitos favoritos. Este de calor. Que me encanta vivir. Mirad qué chula. Es que es maravillosa. Amor libre. Está votado. Pues sí. Amor libre. Como que fomento de peleas. ¿Por qué fomentar las peleas cuando se puede fomentar el amor? Es mi duda. El apoyo a la gastronomía. Yo siempre la apoyo muchísimo. Diversión comunitaria. Que la gente se aburra. O sea, que se divierta. Pues me parece fenomenal también. ¿Qué más? Salud física. Promoción de las artes creativas. Que ella como artista le interesa un montón. Así que votado. Votado. Lo de las peleas. La verdad que me gustaría revocarlo. Pero bueno. Ya lo haremos en otro momento. Cuando haya un poquito más tiempo. Vamos a pintar muchísimo. Porque va a hacer falta. Para sacar adelante a estos chiquillos. Así que bueno. Vaya. Ya empezamos. Vamos allá. Uy. Verás. Esto te va a parecer una locura. Sé que somos colegas y tal. Pero en fin. Aquí va. Me gustas. Fiu. Bueno. Ya lo he dicho. Así que querrías salir conmigo un día de estos. Era súper guay. Me gustaría pasar más tiempo contigo. A ver. A ella le mola. Le mola Armando. Le mola. Le mola. Sabe que es especial. Sabe que es distinto. No es como los otros chicos. No es como lo que has sentido hasta ahora. O sea. Pero ¿sabéis por qué? Porque sobre todo se divierte con él. Se divierte con él. Ya no solo la tensión física. La chispita. No sé qué. Sino que ahora está feliz. Y ahora está plena. Está como. Joder. Qué guay. ¿No? Ahora sí le apetece. Ahora sí le apetece. Ve la luz al final del camino. O sea. Ve la luz al final del túnel. Sabe que ya la queda poco para terminar. Con su cuestión. Entonces va poniendo miras en su futuro. ¿No? Entonces es como. A ver. Él sabe ya todo el tema. Porque ella se lo ha dicho. Él le ha dicho que no hay problema. Porque se lo dijo ayer. Que no había problema. Que tal. Que no pasaba nada. Que la entendía perfectamente. Y aún así. Insiste. Le vamos a decir que tengamos una cita un día. Pero. Veremos a ver. Qué pasa. Veremos a ver qué pasa. La voz del doctor de Fran Bow. Hostia. Pues ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo qué voces. Es que yo creo que en Fran Bow. Saqué todas. Saqué absolutamente todas las voces. Que pudiese yo tener en el repertorio. Te lo juro. Ay Dios mío. Bueno venga. Que me he acelerado. Vamos a relajarnos. Que si no. Me entra en la angustia. Y no puede ser. Armando no se puede hacer el Davey Ryan. Cuando diga que. O es como los otros chicos. Porque es calvo. Soy muy impadera. Jaja. 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 Pues no sé quién es. Decídelo tú. Chata. Pues ésta. Hace poco salió con otro. Bueno, pues Ya que disfruto de la vida Nada, nada, que no lo sienta tanto Que no lo sienta tanto, que no pasa nada Venga, hija, por favor, acaba el cuadro Que estos niños Venga, ah, a mimir Pues muy bien, venga, estaré Comunido con los espíritus ¿Qué nos dan los espíritus? Que me den algo, ¿no? No me han dado nada No me han dado absolutamente nada Los espíritus No me han dado nada Pues a dormir, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices un baño? Si no tienes... Soy Armando, ¿quieres que tengamos una cita? Armando, mi amor Tengo cuatro bebés Tengo cuatro bebés a mi cargo Y dos más en camino Me encantaría tener una cita contigo Sería maravilloso, sería muy agradable Pero quizás Podríamos tenerla en casa Por favor Podríamos tenerla en casa Te lo pido Te lo pido Con cariño De hecho, se la voy a pedir Fíjate lo que te digo Se la voy a pedir, pero Le voy a traer para acá, ¿sabes? Porque hay que cuidar a esta gente Se la voy a pedir Se la voy a pedir yo Pedir una cita Armando Por favor, ¿puede el móvil dejar De salirme las notificaciones? Que estoy Aquí A esto Y no puedo Lo voy a dar la vuelta Y no quiero saber nada Armando, Mr. Worldwide La verdad, dándole unas regalías A Armando Jamás vistas La verdad es que Estamos teniendo La manga muy ancha Con Armando Estamos teniendo La manga muy ancha Pero Estoy rebelde Fíjate Estoy rebelde Vente a casa Tengamos una cita Aquí en casa Porque me apetece Y además tengo que cuidar A estos churumbeles Como comprenderás Me parece muy bien Además tengo algo que contarte Ah, vale Pues genial Cuéntame Vente, vente Ah, mira, está muy tenso Será por lo que me tiene que contar ¿Dónde estás Armando? Armando Te estoy buscando Ah, mira, está aquí Pero vente, hombre Pero vente Ay, si hay un niño llorando Un niño que llora ¿Qué te pasa? Date comer Venga Armando Armando Armando, corazón mío Le llamamos otra vez Venga, le llamamos Armando, ven Vete ¿No le puedes llamar o qué? O le has llamado Pero Venga, alegremos el día Eh Contad esto increíble Mira, de verdad Por favor Ve a dar mucho por saco ¿Eh? Vera es un poco Es un poco intensa Es la que más llora Sí, sí Llora muchísimo Vuestra mamá está intentando Tener una cita Eh, por favor Venga Nos hemos relacionado Solo dos veces Con Armando Ya llevamos un cuarto De cita Venga Venga, venga Mira Me atenté a la niña Armando Mira, si no sabes De verdad No pasa nada Eh Yo Agradezco tu Intención Pero Mira Aquí Nada Compartimos aquí Historias Y cositas Y nada Súper majas Bueno Que Como estás Armando Que me alegro mucho De que hayas venido Gracias por venir Ey Por tener la cita Aquí Ya sabes Que bueno No puedo dejar A las criaturas Solas Sí, sí Lo entiendo Perfectamente No te preocupes Eh Yo quería Contarte algo Porque No sé Eres una muchacha Especial Y eres estupenda Y lo he pensado Mucho Y lo he Lo he estado Hablando Con mi manada Con tu manada Como que tu manada Verás Es que es una historia Un poco larga Es una historia Un poco larga Yo Vivo Con una manada De tritones Porque nosotros Funcionamos así Nos movemos en grupo Y Somos un grupo De cuatro Cuatro Tritones Y bueno Estamos buscando A nuestra sirena ¿Cómo? Perdón Sí Es que el mundo El mundo sirenido Funciona así Funciona así Nos juntamos En manadas De tritones Y suelen estar Liderados Por una hembra Por una sirena Entonces La verdad Es que llevamos Muchísimo tiempo Buscando A una Que nos No sé Que merezca Que merezca Todo nuestro cariño Atención Y Cuidados Porque En fin Cuando Cuando Conseguimos A nuestra sirena reina Lo damos Absolutamente todo Nos debemos a ella Entonces La verdad es que Contigo he sentido Algo que Que no he sentido Con nadie más Hasta ahora Y quisiera Presentarte a Mi manada De tritones Pero 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 Armando Tú sabes que yo Solo soy una humana Solo una humana Una humana Que ha sido capaz De tener 75 hijos Que ha tenido Una llamada Divina A repoblar La tierra La verdad es que No diría Solo una humana A ver Visto así La verdad que Que suena como Muy especial Pero te puedo asegurar Que soy normal No sé Selena A mí no me parece Que seas para nada Normal Entonces No me parece Que seas para nada Normal Así que Pero Pero Como voy a No sé Me falta lo más importante No tengo cola No puedo nadar Así Como vosotros Y esas cosas No sé No conozco nada Sobre los tritones Y las sirenas Y no pasa nada No te preocupes No tendrías Por qué Echarte a nadar Ahora mismo Esto es a largo plazo Esto Es poco a poco Vemos si funciona Y tal Solo quiero presentarte A mi manada Y ya después Vamos viendo A ver No sé Si solo eso Pues podríamos ver Podríamos ver Pero Ya te digo Que no sé No pasa nada Nosotros Te contaremos Todo lo que necesites Saber Te informaremos Y No te preocupes Por nada De verdad Que está todo En nuestras manos Ay Armando De verdad La verdad Que La verdad Es que ahora mismo Me dejas un poco Pate difusa Es cierto que Bueno Que me voy a echar Una siesta Para asimilarlo Vale Vale Echátela Pero hija Que tienes una cita Con él Por lo menos Reaccionate Dale un beso O algo Que los dos Se pongan en plan Coquetos Por lo menos Bésale Cautivale Que está muy tenso Que te está contando Esto Se está abriendo aquí Está abriendo su corazón Ahí Ahí Un poquito de filete Las Es que Eh Hostia Se me ha olvidado Pero que ha pasado Claudia Ahí Alarmando la jura Que cree que es una santa A ver Yo también fuera inmortal También me llamaría la atención En hacer el reto Mira yo Ni aunque fuese inmortal Ni aunque fuese nada O sea La inmortalidad La gastaría en otra cosa Pero no Preñarme Cien veces Sinceramente Sinceramente Os lo digo Os lo digo Venga Vamos a darle un beso Apasionado Ah no puedo No puedo darle un beso Apasionado No para 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 Es verdad Es verdad Es verdad Que me lo ha dicho Es que gente Lleva lloviendo Tres días O no sé cuánto tiempo Lleva lloviendo Lleva lloviendo Muchos días ya Y es que hoy Ha estado Lloviendo A full Pero nada de A veces aflojo A veces lluevo más No no Lloviendo intenso Todo el rato Po 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 Y he puesto una story En instagram Que he puesto No para No para No para Y claro Ya nos hemos acordado Nos hemos reído Y ha dicho Luego lo pongo De directo Y ahí está Ahí estaba Yo te quiero besar No me deja el juego Me parece fatal Pues me lo voy a chuscar Como lo veis Con el niño llorando Me da un poco de angustia ¿No? Pobrecitos Pobrecitos Ah No igual no es el momento Dejarlo para luego No 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 Pobrecitos A ver Por favor Por favor Estas criaturas Estas criaturas Pero que fuerte Selena Tía Ella no sabéis Que ella Esto no lo hace A menos que sea Para procrear Y solo en ocasiones Especiales A cunar Venga Que este le hace falta Darle el biberón Pero quítate Armando Cariño Se va Se va No ponte más Con su vida Ahí Ahí Ya está Ya está No se han enterado Cris No se han enterado La Nadia sale llorona Como yo El niño luego Primero Armando Es que no ha parado yo Pero vamos Ni un segundo Cita legendaria Pues si solo habíamos llegado La plata Esto evalúa Como le sale De los cojones Como le sale De los mismísimos cojones Me parece muy bien Venga hija Pues a dormir ¿Por qué no usas Este lavabo? Me parece una falta De respeto Por tu parte ¿Puedes por favor Irte a dormir? Te lo pido así Como un favorcillo De nada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hijo biberón Venga biberón Ya no me pidáis Nada más ¿Eh? No quiero saber Nada de nadie Tú duérmete también Hay que se despiertan Todos a la vez Hay que estar todos despiertos Dormirse Coño Que vuestra madre Se tiene que dormir Ay Dios Ya puedes crecer A la Miria A la Vera Para que te pongas A subir la movilidad Que no te molesten Por las escaleras Los días Pero ya puedo Ah si ya es sábado ¿No? Ya es sábado Ya es sábado Ya es el cumple ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vera Hija de mi vida Por favor Ahora quiere Biberón Pero si te acabo De dar el biberón Hace dos segundos ¿No? No puede ser Se desmaya Si es que normal Esta mujer no puede más No puede más Ya casi es el cumple De nadie De Cantia Sí Pero el de estos dos Es ya Es hoy Es hoy Es hoy Pero es hoy Hoy Cumpleaños Pues los crecemos Gente Es legal Es legal Crecerlos Voy primero A que Esta señora Duerma un poco Si no la va a dar un jari Vamos a cambiar el pañal Vamos a cambiar el pañal Vamos a cambiar el pañal ¿Quién está llorando? ¿A ti qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Venga Pues a crecer Ahora se duerme Ahora se duerme Pues aprovecho y duermo Es que cuando sean Infantes Ahí no va a haber un dios Que duerma Speedrun Speedrun Hemos dicho Yo creo que la estoy agotando toda La estoy agotando toda Para lo que viene a ser Este reto Ay En comunión En comunión En comunión En comunión En comunión Que me dan muchas ventajas Por favor Darme energía Os lo pido Os lo ruego Os lo suplico Darme energía Por favor Espíritus Espíritus Darme energía Que no me dan nada Mira Los crezco ya A tomar por culo Crecer Crecer Estos cojones Crecer Venga Venga A ver Uno, dos y tres Ha salido de pendiente Y dueña de su vida Me parece fantástico Sinceramente lo digo Ole Vamos ahí Que mona Con las coletitas Ole Mamá Que voy andando Mira que mirada Mi niña Pues a ver si andas Y dejas de llorar Hija Las dos cosas a la vez No Maravilloso Vale Muy bien Y ahora vamos con Amir Crecer Crece Hijo Crece Crece Uno, dos y tres Ha salido Incansable Y este afro Y este afro Que te ha salido Pelirrojo Me parece Increíble Espectacular Me parece Buenísimo A ver si antes Hija de dar por culo Te lo juro Es que es lo que he pensado Es lo que he pensado Muy bien Vale Pues ya estáis todos Apañados Ya estáis todos Estupendamente Me parece genial Me parece Estupendo Podrás subir arriba Buah Tengo juguetes Para estos niños Tengo esto roto Además No sé que me parece La voz del bicho Este curandero De frambogo Ahora es la de la niña De pelo negro No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Yo ya De que voces he puesto Si os soy sincera Si os soy sincera Yo ya No sé Bueno Esto lo dejamos así En su momento Ayer Para que fuese Medio Medio práctico Aquí poner todos los juguetes Y tal Aquí pusimos una meseta De estudio Y eso Pero es que estoy sin dinero Para amueblar más Estoy sin dinero Para mucho más Tengo que comprar Algo importante Que va a ser Los triangulitos O sea Los cuadraditos estos Los bloquecitos Que son los que Suben aquí El rollo Suben el rollo ¿En qué color? Amarillo Mejor no Amarillo Ah ya no puedo Ya no puedo cambiarla Es el ¿He perdido dinero? No Vale menos mal Amarillo ¿Qué más? ¿Qué más? Tablas tengo Tablas tengo Tablas tengo El pipí Imaginación Lógica Ah El oso El oso El oso El oso El oso El oso Un dragoncito Un dragoncito Un conejo Una cebra El unicornio No es playero Pero Un lobito Es que estos son pequeños Yo diría que este gato No Yo diría que este gato El oso Para que charlen Este El gato El gato Está cuco Aquí en el medio Le planto Y me quedo tan ancha Pues eso Ya tienen Vejiga Imaginación Lógica Comunicación Y falta El de movilidad Que eso bueno Se mueven ellos solos Así que fenomenal Vale Pues ya estaría Señora ¿Puede usted por favor Repararme esto? Y luego ya Me lo cuenta Y luego ya usted Se va donde quiera Ah mira que bien Suben 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 ellos solos Vale Fantástico 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 Pues ahora A dormir Que nos vamos Y esta niña ¿Qué la pasa? No la pasa absolutamente nada Esta niña Se puede venir aquí arriba Y se puede venir aquí A jugar con las muñecas Este ya se ha puesto Con la table Me parece estupendo Hijo Que estás aprendiendo Razonamiento Muy bien Razona Razona muchísimo Adelante Fantástico Pues nada De perder el tiempo ¿Dónde vas? ¿Qué haces salpicando ahí? Vente para acá Era independiente ¿No? ¿Puedo usar el orinal Ella sola? Fantástico Pues ala A ver agüita Voy Nerea Voy Voy ahora mismo Ah Causa Que me llora un bebé Esto decide si me caes bien o no Escoge bien Pues pongo a los dos Pongo a los dos Porque los dos me gustan Las dos me gustan Así que No tengo yo Reparo A mí los bichitos En general Me gustan mucho A ver A ver El pañal sucio ¿Qué pasa? ¿No puede subir o qué? No puede La tengo que llevar Y el otro ¿Cómo es que ha subido? El solo ¿Cómo es que ha subido? El solo Porque no me lo explico Vamos a enseñar A Amir Y este está llorando Vale 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 No pasó nada Estamos todos aquí Tengo Sí Tengo una gata Y tengo un perro Amir va a ser el preferido Por lo que veo ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no tengo preferidos Aquí a todos se los quiere Por igual Eh Por favor Por favor Aquí a todos Los queremos Igual A ver ¿Qué va a pasar? A ver ¿Qué va a pasar? Venga A esta la vamos a hacer Súper cuidado Y ya está Venga Corre Que si no se les van a llevar Dios mío Vale Perfecto Vamos a hacer un pipi Aquí Ya iba a la casa de muñecas ¿Eh? Ya la tiene fila La casa de muñecas Venga Duérmete hija Porque te va a dar un Ay no No te duermas No te duermas ¿Qué te pasa a ti? Dios mío ¿Qué te pasa? ¿Quieres biberón? Pues toma biberón Y luego la chucho Y luego la cambio El pañal a que no le haga falta Pero ya Que se vaya fresca A dormir Por favor Dormirse un rato ¿Eh? Os lo pido Por favor Vale Vamos a ver Aquí estamos Vamos a hablar Con el hermano Muchísimo Hablar Barbucear Pipi Bla 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 Que así le sube la comunicación Y le sube la atención Ole Ah Ahí muy bien ¿Ya se te ha pasado poco? Sí se le ha pasado un poco Vale vale Con el cara gracioso No sé qué Abrazar Y barbucear Barbucea Balbucea Pero ¿Cómo haces para que tu signo no muera? ¿O es otra signora? para que no muera le voy dando pociones de juventud que se consiguen con los puntitos de recompensa de aquí de de sus deseos y demás hay una poción que es poción de juventud se la toma y esta barrita pasa para atrás o sea, le quedan dos días para cumplir años, se bebe la poción y ya le vuelve a tenerla vacía, vamos y con eso es con lo que hemos estado teniendo joven a Selena así que así ha sido así ocurrió mi gente vale, ole ya tiene la habilidad 3 de comunicación a ver, joder que rápido, dios mío hay que subirlo hasta el niño de comer vamos a abrir aquí y vamos a subir este platillo a ver como lo hacemos para subirlo arriba pues así chimpón y aquí mismo se lo planto y que coman y ya estaría ole y ahora lo volvemos a bajar y lo volvemos a guardar ya está ha bañado ha bañado cada uno a comer su camita me parece estupendo que gracia me da la afro de a mí en el rizo salvaje sí, sí esto es súper gracioso súper bueno todo chiquito y un pelazo oye, no me dejéis el plato aquí no me dejéis aquí el plato guarrillos este plato ahí ahí a lavar otra ahí, ya está vale, pues a la, a dormir todo el mundo y tú ah, bueno, tú no tienes sueño no puedes usar el baño tú solo pues aquí a pilar y si no a jugar aquí a las informas venga, muy bien vale, vale, vale todo en orden de momento porque sabes subir escaleras solo se puso a estudiar lógica solo y de bebé no dio tanto por culo eso es verdad Eliana la verdad que el niño nos ha salido bueno y nos ha salido bueno las cosas como son esta señora necesita comer y una vez que coma que ya ha comido súper cuidado por aquí vale, y ella ¿cómo va a hacer su embarazo? en 11 horas todavía queda todavía queda para que para que para todavía queda ah, digo vamos a invitar porque la he visto corriendo ¿no? o soy yo vale este sigue aquí a lo suyo esta que la pasa que ha tenido pesadillas bueno no pasa nada no pasa nada hija mía venga haz un pipí y se te pasa juegas un poquito y se te pasa esta viene aquí a echar un vistacillo a ver cómo vamos venga venga ya pasó ya pasó ¿quieres biberón también? sí ¿quieres biberón también? oye el biberón tata el biberón ahí maravilloso venga para arriba vamos para arriba a limpiar esto esta ya ha hecho pipi o sea a dormir este ya tiene razonamiento al 3 a mí me está poniendo fácil a mí me lo está poniendo fácil para el speedrun me lo está poniendo muy fácil cosa que me alegra mucho bueno unirse si le doy a unirse bueno ya no se puede unir juega juega tú solito juega 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 esto ¿qué momento? se me ha llenado de mierda vale muy bien 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 este niño no tiene sueño nunca ah porque era incansable es verdad ah es que eso le da ventajas también al niño ¿sabes? mamá vamos a jugar a las muñecas mamá por favor ¿me lees Harry Potter mamá? si hijo te leo te leo venga muy bien oye voy a hacer un pis aquí con esta esta de cumpleaños ya madre mía pero mal menos mal menos mal menos mal vamos primero a enseñar a este niño a usar el orinal a ver si ya le sube al 2 que está ahí vamos vamos y una vez le enseñemos crecemos a nosotros echando hostias ¿qué voy a hacer con las camas? pues quitar dos de estas y poner dos de las chiquitas ¿sabes qué voy a hacer? no me queda más remedio hola Bloom ¿qué tal? ¿cómo estás? venga hijo venga muy bien ya lo tiré al 2 ya puede ir él solito ay que tienen hambre y esta ¿qué te pasa? venga a ver porque añala el pañal sucio y luego ya va a crecer y este niño aquí vamos a abrir vamos a poner unos espaguetis vamos a subir esto para acá vamos a ponerlo aquí y vas a salir de una ración corre, 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 corre ¡ah! se ha puesto malo ya mierda no me pasa nada ole se vio en su ración ah pues mira directamente desde el desde el frigorífico lo hemos podido ver pues nada maravilloso 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 esta sigue durmiendo cuando ya despierte pues ya va moviendo Dios mío los niños ¡ah! ¿qué te pasa? ¿qué quiere biberón? venga biberón y os crezco ya ¿eh? y ya dejáis de dar por saco crecer ole katia un, dos, tres limpiadora veloz hace la limpieza rápido bueno pues así me ayuda cuando sea español cuando sea mayor me ayuda ole ole no, no ven aquí ven aquí ven aquí ole un, dos, tres Nadia es súper simpática pues fenomenal está bien bien ya vamos a tener regalos gente vamos a tener regalos para poder vender en Wallapop extraño lo mismo de la segunda temporada hostias ahora tenemos una palmera gente ahora tenemos una palmera a ver no está tan encuadrada como está para la segunda temporada a ver podrán subir ellos solites aquí arriba a ver si puede no puede no puede no sabe pues señora coge a una por aquí coger y ahora ven aquí ven aquí ir aquí no pero la has soltado no la has soltado quédate ahí coge a la niña cógela coge a la niña vale pausa no pero no la sueltes me cago en tu puta madre coge a la puta niña uy va a haber aquí lío va a haber aquí lío con este tema va a haber lío coger las escaleras me van a dar problemas las escaleras me van a dar problemas dejar a nadie aquí y este ¿dónde va? este desgraciado deja ahí a nadie vale muy bien vamos aquí con este vente coger vale no pero cógelo coger pausa dejar aquí la cantidad venga vale y ahora nos hacemos amiguitas de los espíritus ay tendría que haberle puesto lo del rago del espíritu de de Sulani hijos de las islas y eso a mí no le hace falta a nadie a mí es a mí literal no le hace falta absolutamente nadie hace y deshace lo que le da la gana maravilloso vacía la bolsa un cubo de basura exterior tengo no tengo un cubo de basura exterior no tengo cubo de basura exterior me cago en todo necesito un cubo por dios ¿dónde están? están aquí este ¿no? es como más de la zona ¿dónde lo pongo? aquí está un poco lejos pero bueno es un poco nada más llegar aquí el cubo en medio ¿no? está como un poco feo pero es lo que hay es lo que hay mi gente ya iremos decorando cosas ya iremos decorando cosas ¿qué vas a hacer? ¿vas a comer? ¿no? vale muy bien pues voy a coger aquí a abrir con este niño seleccionado este niño no diré hambre este tampoco y este tampoco pero este sí vamos a abrir y le voy a poner aquí unas tortillas francesas por ejemplo ah están en mal estado bueno pues no le pongo tortillas francesas le pongo esto y que se lo comanda que tiene hambre venga hija vale muy bien ahí la tortilla ya pues la tiramos ¿sabes? aprovechamos este momento vale ¿y esto está bueno? esto está malo también ¿y esto? está fatal ¿está todo malo? ¿todo pocho? esto bueno todavía aguanto poco vale está usando el pañal me parece muy bien no tenéis cama no tenéis cama me han dicho me han comentado me han susurrado al oído vamos a empezar a encender orinales que si no la cosa se pone tensa venga bien uno por aquí un orinal por aquí vale bien de hecho yo creo que le voy a poner que lo haga dos veces a la misma porque así ya me aseguro yo de que llega al nivel dos ah ya tiene dos sí vale perfecto vale fenomenal y luego cantea que bien que rápido ha sido eso dos y bueno a ver le falta un poco todavía venga uy María muchas gracias por el follow ¿cómo estás? bienvenida estamos aquí speedrudeando bueno espirrudeando lo que puedas pero lo estamos intentando rapidísimo que ya nos queda súper poquito ya tenemos vamos veo que esta temporada los niños van a tener mucho afro a ver entre que Selena tiene el pelo rizado y además la gente de aquí de las islas pues tiene el pelo también rizado ¿cuándo nacen los bebés? pues los que están ahora mismo en el horno están inminentemente saliendo del horno ya les queda poco les queda poco solo falta Vera para aprender el pipí estos ya lo tienen al dos y ya lo pueden hacer ellos solos fantástico fantástico Vera hija oye ¿qué haces? ¿qué haces? deja la basura guarro guarra ahí bien vale 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 oye va la cosa rapidísima a Mir a Mir le queda a Mir no le queda prácticamente nada para crecer es que no le queda prácticamente nada para crecer o sea estoy flipando bastante fuerte estoy flipando bastante fuerte toma ya tienes estos tres solo le falta la imaginación un chin es por la humedad que los rizos y el frizz están a la hora de la planta de arriba de los infantes sí aquí arriba tenemos a todos los niños es full para ellos y ahora usar el orinal tu señora limpiame esto frígamelo oye me cago en la hostia crianza de hijos no le puedo no le puedo decir que no haga eso más opciones más opciones no pues no puedo pues no puedo se aburre ah mira que la va a enseñar tarjetitas muy bien y que está aprendiendo razonamiento me parece estupendo me parece súper bien uy 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 como sube hostia está bugueado está bugueado mirad la barra por favor que le pasa a estos niños estos niños que les pasa como puede aprender tan deprisa a ver balbucea balbucea hija balbucea pues nada increíble abraza balbucea ya lo tiene al 3 un pipi más un pipi más si te digo yo que los crezco a los niños en un día los crezco en un día vale maravilloso tenemos esto ven aquí y juega y a mir que le falta a mir le falta pipi ah lo están bañando vale vamos a esperar a que lo bañen vamos a esperar a que lo bañen tiene mucho hambre tiene mucho hambre ahora subo comida eeeh vale pausa 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 uy 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 que se me enfada que se me enfada voy a hacer de comer que creo que además que no hay creo que no hay oye si que va a ser speedrun al final si que va a ser speedrun y no creíamos quedan solo dos raciones solo quedan dos raciones pues voy a poner esto por aquí eeeh voy a poner esto por aquí ay mirad esta pared que bien nos va a venir para poner en esta temporada los certificados fantástico ole este fuera este fuera también vale guay estupendo esta señora se me va a mear encima vamos a usar un segundo tú vente a comer corre y estos también tienen mucho hambre y esta pobre que se tiene que esperar o su madre que le de un zumo ay 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 pausa eeeh cuidado infantes darle 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 dar bebida es que necesito la puta trona ah que no se lleven a nadie dios mío si ya después de 75 hijos se nos llevan a alguien me da algo vamos a hacer algo que sea super rápido de hacer ensaladas no las ensaladas son muy rápidas que no tienen que hacer nada va a haber hostias va a haber hostias aquí por la comida se la han llevado ya se la han llevado ya dios mío este no sube al 3 el pipí ni queriendo ay muchas gracias por el falo juega matute como estás como estás venga mir ánimo venga mir que ya lo tiene venga mir me ate venga mir que ya llegas al nivel 3 lo 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 al nivel 3 ole vamos toma ah pueden bajar a por ensalada no si tu puedes a mir tu si puedes bajar a por ensalada y tu este esta comiendo en algún sitio o va a comer ah pues no no ha comido no tienes comida no tienes comida por aquí no hay por aquí comida no 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 bueno pues no eh y puedes cogerla de aquí ¿puedo bajar? si puede bajar puede bajar estaré yo estaré yo estaré yo y esta esta está durmiendo ¿dónde está durmiendo? ah en una cama que no es suya pero que se ha agenciado y tiene hambre pues bastante deberíamos de comer deberíamos de comer deberíamos de comer esta niña va a morir sin comer y no quisiera vale ya habéis cogido plato todos ¿no? pues a esta niña se lo voy a poner en el inventario así hacemos así hacemos así y hacemos así y que se sirva una ración que se lo coma venga hija sal del cubil te puse algo en el chat o peces no lo he visto lo siento déjala que esté estresada sí lo siento estoy full concentrada estoy super mega concentrada en sacar a esta gente adelante para que vayamos super rápido el reto es conseguir esta temporada en 10 capítulos este es el tercero así que madre mía no sé yo si voy a conseguirlo no lo sé Alexandra muchas gracias por el fono ¿cómo estás? esto terminó siendo el juego del hambre literalmente 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 no enfadarse no pegarse por favor quererse quererse no pegarse esta señora ¿dónde coño está? que se va aquí a dar vueltas vamos a crecer ya la tarta de esta temporada va a ser azul ¿qué os parece? así marítima yo digo que acaba en 12 la verdad que 12 me parece factible me parece factible además es que hay mucha trama que resolver guarden mis mensajes como el anterior temporada que dije que acababa en 15 Eliana es verdad vale a ver repaso Vera Vera tiene todo al 3 puede crecer Amir tiene todo al 3 de hecho hasta el 4 la comunicación puede crecer esto todavía no pero les queda poco les queda muy poco confiamos confiamos vamos a crecer a los mayores comida envenenada joder ayuda a soplar las velas a Vera a por ella corre 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 por ella corre por ella corre corre por ella tucu 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 ole ole vamos a perder el crecimiento de la niña crece hija crece ay no se va a desmayar pues nada no crece la niña no crece porque tiene que dormir primero y cuando tienen que dormir no crecen hay que ponerla otra vez a soplar las velas y esta se meaba así que pues nada creces ya hija no no crece hay que ponerla otra vez ayudar a soplar las velas a Vera por favor hija Vera cariño a ver si ahora si ahora si ahora si ole ole vamos 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 a ver a Sara a bailar toma ya 1 1 2 y 3 nos ha salido mentora venga vale pues mentora Vera quiere ser muy lista ella quiere ser profe de mayor vamos a añadir velas de cumpleaños por aquí y vamos a por Amir yo creo que en 3 más si va así de rápido hombre yo creo que a 10 como mínimo si llegamos pero ahora voy por los regalos has puesto las velas no has puesto velas no has puesto hostias pues las putas velas tía venga ahí a ayudar a ayudar a ayudar a soplar las velas a Amir a por él como que no puedes como que no puedes a por Amir a por Amir tiki 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 está Amir cójale brazos ole ole que velocidad miradle que gracioso es buenísimo hostia ya estamos quien se ha muerto quien se ha muerto Robin se ha muerto pues buen viaje buen viaje Amir que es incansable pues le vamos a poner que se quiera a desenvolver el muchísimo por todas partes quien más se ha muerto Dios mío quien más pero si no teníamos a nadie así puesto para que se muriese un familiar un hermano y aquí ya quien más se ha muerto pues un hijo bueno pausa venga vale bueno pues ya está una gracia más grande esta señora está muy triste esta señora esta señora que haga de comer vamos a hacer más comida hay que hacer más vamos a preparar comida gourmet eh eh sanduiches monte cristo y mientras tanto esta se está echando una siesta este está bastante bien Amir está estupendamente pa yo no sé cómo lo hacen te lo juro estos niños se me duermen pues venga a dormir y esta está durmiendo ya así que fantástico venga bien 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 maravilloso esta está muy triste se ha muerto un señor que no conozco de nada que desgracia más grande que usen el baño de abajo Amir nada Amir va a llorar un poquito y se le pasa pues a la estupenda pues maravilloso Amir ha elegido ya su cama ya está por lo menos sabemos eso pues a la mi dijo haz un pipí y haz deberes y esta tabla pues déjamela por aquí en medio este niño que deje de dar por el culo porque es lo que está haciendo que debería de estar durmiendo y no enredando que es lo que está haciendo ay y esta pues nada va a comer que está está comiendo aquí de pie en el baño señora tienes una mesa aquí para sentarte tranquilamente que no comprendo yo la necesidad de no dejar a tu madre mea lo primero y de no comerte el sangue lo segundo no entiendo a esta gente a la del gorro no lo entiendo no lo entiendo venga muy bien hija que pena más grande y la otra de parto y la otra de parto se pone de parto venga pues muy bien pues vamos a parir vamos a parir y se pone a pitar un cuadro y encima empieza Halloween vamos a llamar por favor Armando excuse me pero I have to part I have to part your child por favor el día de orar no sé si falta si ha sido rapidísimo Dios mío vale Armando tengamos una conversación profunda quiero que sepas que estos niños que van a nacer son tuyos se ha ido Armando se ha ido Armando ha dicho voy a llamar a los tritones que merecen vivir este momento ahora venimos pues Armando te vas a perder el rollo a este le conocemos a este no le conocemos hay que conocerle corre preséntate hola muy buenas tardes soy eh conocida por aquí tengo tarjeta pip ah tú eres la famosa Selena si si soy yo la misma no diría famosa pero si si eres famosísima entre los doctores eh porque ya has venido no sé más de 50 veces eh si efectivamente he venido he venido 50 veces porque claro la mayoría han sido gemelos mellizos y similares venga gente que crees que sale tengo en la lista ojalá se quede Armando el parto ya yo también quería Javiera pero yo creo que aquí se van todos siempre da igual independientemente se van siempre todos no sé si será por un bug o será por no sé vale si salen niñas tengo varios nombres si son siren bueno son hijas de Armando entonces pueden salir sirenas así que tengo dos Nerissa y Asiren tienen que ser esos si son niños pues les pongo los que me salga a mí un poco de los cojones Sebastián tengo que apuntar y Calixto Sebastián y Calixto son como muy Sebastián y Calixto venga son como nombres muy del mar Sebastián Sebastián vale y otro niño pues Calixto con C o con K con C no me gusta con C venga es que tengo aquí la de esta apuntada Sebastián y Calixto hecho ole dos niños más que tenemos hijos de Armando vamos ya ole mis niños pues ahora para casa para casa que nos vamos venga hija empieza la segunda guerra mundial bebés infantes sin niños con C o con K un momento pero he pensado claro claro hay que pensar hay que pensar las facturas han llegado no tenemos ni un euro no puedo pagar las facturas pero puedo coger el correo vender en Wallapop unos poquitos de paquetes claro 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 podemos 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 vender podemos vender taca 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 ahí ahí mis ingresos mis ingresos mis ingresos vender vender bien bien vale y esta carta ah solo factura vale pagar 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 paga paga hija paga paga cariño mío pero paga pero paga criatura que te da pena pero lo que hay hay que pagar vale pausa ahora vamos a disfrazarnos que Halloween venga disfrazarse 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 de empleada de la limpieza es lo que vas a pegar no porque es lo que vas a hacer barca princesa leia repartida de pizza algo que no se hace la animadora que es un clásico de ayer y de hoy ya nacieron los nuevos bebés mientras lavaba mis platos si Eliana se llaman Sebastián y Calisto han sido dos niños los niños preciosos estas cunas las voy a quitar de aquí porque me están estorbando ay maravilloso fenomenal Chrissy también es un buen nombre Chrissy me gusta Chrissy wake up vamos a ver que iba yo a hacer Verónica centrarme lo primero decorar la casa lo segundo que es Halloween que bonito ha quedado vale esta niña se me va a morir en el agua hija cariño vente a dormir deja el agua que tienes mucho sueño por favor sal del agua sal del agua métete en la cama y a dormir vale gracias Amir va a comer Cantia va a no se que va a hacer Cantia Cantia tiene que subir el pipí así que la voy a poner a que haga pipí y una vez que haga pipí ven cariño corre 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 vamos a intentar a tope hasta que no lloren los niños el resto que hagan un poco lo que quieran venga me parece muy majo muy bien si con lo rápido que van la verdad oye porque no la has subido de golpe no le está subiendo a la velocidad que a mi me parecía necesaria pero bueno vamos a jugar las muñecas no puede porque está la madre la madre puede aquí limpiar esto estar en comunidad con los espíritus a brillantar aquí de nuevo y volver a enseñar a Cantia por favor enseñar ay los niños lloran venga a ver si Cantia sube esto ya rápido rápido volando tienen hambre ahora traigo un plato de algo corre 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 voy a disfrazarlo si voy a disfrazarlo nunca lo disfrazo es verdad tenéis razón quería disfrazarlo quería disfrazarlo pero me concentro con cosas al final venga super cuídate de bebé por aquí tú Amir cariño vete vete por favor deja a los niños pausa pausa eh que ibas a hacer los deberes los tienes hechos no padre pues hacerlos vale esta niña está durmiendo ahora a mí ahora le ponemos dos cosas le disfrazamos y tal a chuchar vale quien te llama tu padre muy bien me parece estupendo vale fantástico ha hecho los deberes maravilloso ahora sí disfrazarse es que solo hay dos es que por esto no los disfrazo porque solo hay dos disfraces de puta mierda este pobrecito mío está todo triste está todo triste la pobre a ver disfrazarse de abeto de monstruo ahí os acordáis de la que era vampira que luego resultó ser guapísima pero de pequeña me tía mucho miedo de pequeña me tía mazo de miedo con los ojos así brillantes en la tercera temporada ¿cómo se llamaba? no me acuerdo no me acuerdo cómo se llamaba que luego le pusimos el pelo así como de antigua ah mira entré y le metí una patada a mi ventilador casi me quedé sin pie y sin ventilador pero blue hija mía renésme es verdad ciria era renésme es verdad los géneros de trapito fueron potentes el único que le dio a Selena trillizas es verdad me parece sorprendente me parece sorprendente le pilló con el masaje de fertilidad y por eso quizás parecía una muñeca pero el papá que tenía salió sí sí el padre era horroroso no había por dónde cogerlo y ella salió guapísima la verdad que fue una sorpresa para todos las cosas como son vale hija pues qué quieres que te diga hacer más de comer porque hay que subirle comida a esta gente así que vamos a hacer por aquí verduras a la cazuela pollo de no sé qué algo que tarde poco que tarde poco no sé qué no sé este está bueno es que está triste por lo de por lo de la hermana muerta los deberes están hechos no que es lo importante hay que subir una habilidad al no sé cuántos aquí te llama tu padre está él muy preocupado si practicamos el discurso subimos la la relación social sí vale fantástico que practique que practique a mí eres súper dotado a mí eres como la mir de verdad es como la mir real lo que pasa que de momento sin navajazos pero es es como la mir de la vida real listísimo apañadísimo nada una locura esta niña está estupendamente ya pues vamos a ah que tiene aquí mazo de comida tiene mazo de comida por aquí ah no tiene los platos que es distinto vale vale y esto es otro plato vale y esto es esto y esto esto es una mierda vale pues al hacer esto y tal vale guay pues hija hazlo de veres pero te puede disfrazar no venga de salchita tú también como tu hermano se le pondrá la salchicha de otro color o solo hay ese tipo de salchicha no puedo elegir la salchicha que quiero solo hay dos tipos de salchicha y siempre me sale la misma como puedo cambiar la salchicha de color eliana y será por gente en casa será por gente en casa pero no que hablen ellos solos que hablen ellos solos mejor que quiere llevarse como llévate como que tú quieras hija de mi vida lo que te salga el moño madre este niño le va a dar un chungo ven cariño ven esta niña está también ya más o menos más o menos ven a servirte una ración y bueno esta es la única que está aquí y tal vale pues esta señora ya la podemos volver a preñar la podemos volver a preñar no vamos a perder el tiempo vamos a llamar a Mark porque Mark con Mark no hemos tenido todavía le dejamos ahí a medias porque o sea empezó a ligar con él al principio y al final se quedó preñado del hermano y luego ya vino Armando y los liamos pero pero con Mark no hemos tenido hijos así que le voy a decir que venga ahora mismo que es urgente que le necesitamos aquí un segundo estará aquí enseguida viene corriendo y todo ni se lo ha pensado me parece estupendo friga friga va a entrar se va a encontrar una casa de locos que no se lo espera él no se espera lo que se va a encontrar aquí no se lo espera vamos a cautivarle muchísimo está muy enfadado pero no nos importa un pedo porque ahora hacemos así y se le pasa chandostia que pasa Mark como está cuanto tiempo dame un besito compañero que me has pillado con el día uy 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 Selena que te pasa pues nada que es que estoy ovulando y no hay que perder la oportunidad así que que te parece si aquello que dejamos a medias la última vez la llevamos a cabo hoy oye pero y todos estos niños no te preocupes por los niños ya te dije que eso no era problema que yo me encargo de ellos así que vamos al rollo hostia llorando los bebés que están pero daros el lote daros el lote por favor las cosas a lo que hay que hacer ahí ahí lote lote a por un bebé a por un bebé estupendo vale no perdemos el tiempo no perdemos el tiempo vamos allá y después super cuidamos este niño tú haz el favor de irte hija ves si es que al final has visto cosas que no querías ver al final has visto cosas que no querías ver pues es que es que nos metemos donde no nos llaman nos metemos donde no nos llaman señora que pasa pausa que le pasa a este niño este niño lo que tienes que dormir pues este niño que se duerma tú al bebé que es lo que te he dicho que hagas corre y a ti que te pasa a quien te llama el padre porque no vienes tú coño que estoy ocupado venga muy bien Sebastián está estupendamente majísimo no dice ni pío que le cambie el pañal pero me lo pide con educación mamá cuando tengas un huequito te importa lavarme el culo es que fíjate que me he cagado ¿sabes? porque en fin todavía no manejo bien el rollo de los pulgares y para levantar la taza pues me cuesta ¿qué te parece? pero cuando puedas cuando saques un huequito tú no te preocupes que sé que estás muy ocupada hijo boy ya está muy bien pues se la ha pañado vamos a usar este a ver ¿qué ha pasado? ¡toma! ¡ah! que voy por dos maravilloso maravilloso pues mira Mark ha sido un placer ha funcionado todo el que que ha funcionado que vas a ser padre pero vamos que que padre pues por decir que tal pero que tampoco tienes tú que hacerte responsable que soy que que voy a ser que muchas gracias por colaborar vamos a ser solo amigos porque ya sabes que esto no podría funcionar tú sabes que yo tengo cosas que hacer que tienes que hacer que así que nada te puedes ir cuando quieras seamos amiguísimos hasta luego nos vemos bueno venga ya va sí sí adiós ya está vale Vera está aquí a lo suyo maravilloso maravilloso bueno esto es cuando vayan al cole pues ya nos enteraremos pero de momento nada tienen esto al 2 este que tiene tiene ya al 3 algo ah no esta es esta es Vera Vera no tiene nada pero que está haciendo Vera está paseándose por la vida simplemente pues practica el discurso aquí tú también hija practica el discurso este tiene ya la relación al 5 tú ya hijo puedes hacer lo que te salga del moño te puedes comer aquí unos fideitos luego te vas aquí echas un pipí y luego si quieres pues te pegas unos largos ¿sabes? nadar con tristeza venga hasta que se te pase maravilloso Vera pues lo dicho Vera que practique y que suba eso de de tal esta niña esta niña está bien esta niña está bien está su madre aquí controlando la jugada muy bien me parece estupendo que a ver si a ver si los crezco ya a ver si los crezco ya es que lo de estos dos ha sido magistralos ha sido si estos dos me han faltado Cantia que está durmiendo la pobre y Nadia a ver la podemos disfrazar disfrazar de ayudante festivo corre hija disfrazate ole mira que mona está triste pero monísima pues sala que te falta cariño te falta la imaginación pues vente aquí a jugar la muñeca con tu madre un bebé que llora ah ya que vamos ah ya que vamos quien es Sebastián le faltará al pobre un poquito de biberón ah mira que majo que si pero dame de comer al niño porfa deja de mirarlo dale al niño de comer por favor o quítate del puto medio gracias hasta luego te puedes ir ya te puedes ir no me has aportado nada aquí hasta luego venga me voy chao vamos a limpiar un poco y ya está venga Nadia cariño que como vas bien 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 va bien va bien va bien razonamiento a estudiar formas vamos allá estudia muchísimo todas las formas del universo ahí maravilloso estupendo tú dale ahí al estudio oye no le sube tan deprisa porque algunos si suben super deprisa y otros no suben tan deprisa no entiendo no entiendo a que se debe pero bueno tiene mucho sueño vamos a ponerla a dormir antes de que se nos desmaye la salchicha no puedo si no sé que es que a ver se debe al talento yo creo que si yo creo que si que la David ha sido especial o sea la David ha sido otro rollo que no entendemos pero bueno es que claro esta le sube a un ritmo normal es que a mí la ha hecho nos hemos quedado muertos esto no sé ni lo que era la práctica hace la perfección es un lema que a mí me gusta mucho venga muy bien venga estupendo pues haz de dormir no llores no llores no llores más preciosa mía tú no me llores más vamos a lavar a esta niña bañar a Cantia que huele a pescado pero pero por qué por qué por qué le haces bullying a la niña por qué le haces bullying a la niña bañala por favor bañala te baño hija sí mamá bañame te lo pido es el trazo de Halloween claro que sí maravilloso muy bien pues todo el mundo se ha pasado estupendamente a Mir que hace lo que quiera porque en verdad el muchacho aquí hablar con el gato que se ha muerto Petri se ha muerto más Petri pues Petri que pase al otro barrio tranquilamente sin dar por culo por favor oye pero yo no había hecho algo para que esto no pasase supuestamente esta señora se va a morir de sueño se me fue de sueño venga vete a dormir esta que atienda aquí abajo a quien llora venga Sebastián que te lavo el culo y a la hola Andy que tal como estás que tal compi por favor pero puedes simplemente vale vale ay que la salchicha siga aquí charlando ay la pobre lleva 7 horas aquí la pobre lleva 7 horas aquí hablando sola ay que lleva la pobre aquí pues sí porque yo salí de la fábrica de Oscar Bagger y fíjate el recorrido punto ay Amir que tal Amir te hemos tenido vale este eres tú este eres tú y eres un portento o sea este niño realmente soy dos gotas de agua sois igualitos soy dos gotitas de agua soy lo mismo pero el niño el listo pero más el listo que el hambre el desgraciado tú sabes a la velocidad que ha aprendido a hacer de todo que ha crecido de bebé a niño de cole en un día porque ha aprendido todo echando hostias o sea ha sido maravilloso de ver ha sido maravilloso de ver listísimo listísimo es tú literal pues eso quedó gotas de agua sois iguales vamos es maravilloso maravilloso bueno pues sí voy a cerrarle la puerta a los niños porque y tengo que archivar también a los del campo madre mía madre mía cerrar la puerta para Amir cerrar la puerta para Vera cerrar la puerta para Nadia y cerrar la puerta para Cantia muy bien vale y ahora este le quitamos el pañal y ya está eh cariño que déjese el espejo ya de verdad que comas eh esto no come algo que esté comible y luego ya haces lo que quieres pero ya está hija y esta señora a dormir que ya ha tenido suficiente ha tenido suficiente por hoy venga a ver a hija así que nada ¿cómo estáis chicos? ¿qué tal Addy? ¿qué tal Amir? ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? qué ilusión tenéis por aquí jopé ay Dios mío yo estresada explica muchas cosas nada más a tomar por culo el bebé y subía es verdad es que Amir sabía subir las escaleras en solo y nadie les lo ha enseñado o sea bueno es que ha sido espectacular de ver o sea listísimo el niño listísimo maravilloso maravilloso si chateamos en un chat infantil le sube la le sube la interacción social sí pero tienes clase tata ¿qué haces? con tu vida le voy a dar una ducha para que se quite más que nada el traje de salchicha porque ya está bien Amir está estupendamente lo tiene todo hecho Amir va a subir ya o sea ya me puedo olvidar de él hasta que sea adolescente Vera es la única que pues también yo creo ¿no? o tiene que llegar al creo que tiene que llegar a cuatro de relación social así que a ver si lo conseguimos esta señora me gustaría que entrase en comunión con los espíritus que la suelen ayudar muchísimo no aspirar no quiero que aspires que no está mal pero en comunión 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 con los espíritus vale le ha dado energía me parece estupendo ya casi es el cumple de los otros dos pues a ver si crecemos a estos antes de que se ponga peor la cosa venga brillatamos por aquí y bajamos por acá y a este super cuidado venga bien 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 vale Kanti ya está dormidísima y que la falta el razonamiento y la imaginación el pipí también un parto es esto pero que un parto hay que coma y luego preparamos más cosas ¡ay! Amir ya se ha ido a clase Amir se ha ido ya él solo a clase ésta llega tardísimo a clase corre hija de mi vida corre corre que no llegas corre preguntar preguntar estudia mucho por favor madre mía ¿y a ti quién te llama? el cole 200 veces vale venga esto lo limpiamos y vamos a servir algo servir almuerzo lo que sea me la suda huevo voy a respirar un segundo darme un segundo vale estamos 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 no se beber se me cae el agua ese niño es como yo ese niño también se la pasa todo el día estudiando pobre sí la verdad esta niña tiene hambre en cuanto su madre acabe lo que esté haciendo de comer lo subo para arriba y que coman y que coman podemos hacerle super cuidado también maravilloso pues a la corre joder que sí este a ver taca taca y taca y estas también las vamos a dejar por aquí que luego las roban y esto no podemos es que no podemos arrastrarlo ni hacer nada con ello sirve de una ración y tú también sirve de una ración que si quiero ir a no quiero ir a ninguna parte caballero estoy muy ocupada a la vera le va a dar algo de andar tan rápido con todo en la casa las emociones que más veo en Selena es muy vigorizada muy inspirada y muy incómoda está a tope o está aquí abajo o está aquí o está aquí o está aquí pero no tiene término medio sí ya me sé lo del ya me sé lo del cole siempre contesto llamas o pero lo mismo pero vamos si es que me da igual como salgo a los niños como si salgan una pata de desgraciados es que me da igual con que crezcan sanos y salvos y se independicen por sí mismos me es suficiente os lo digo así que nuestro objetivo crecer a estas dos ahora mismo venga a jugar a las informas echando hostias a las informas y tú querida pues cuando termine de comer que es ya tu madre te va a bañar porque ya pues te toca te toca así que estupendo y esta comidita la vamos a guardar taca taca y taca hay una forma más corta de a hay una forma más corta de subir y bajar hay una forma más corta de subir y bajar lo que necesitaba lo que necesitaba gracias gracias juego justo lo que necesitaba de verdad de verdad estoy haciendo un speedrun sí que estoy haciendo un speedrun hoy sí que estamos un speedrun estamos tryhardeando bastante la verdad maravilloso maravilloso venga hija espabila que no no hemos llegado a tiempo para a ver quién era corre venga hija de mi vida que te queda ya poco la queda poco ahora le enseñamos tarjetas y aprende rapidísimo mientras a esta la ponemos a hacer caca a hacer caca deja la table deja la table del suelo deja la table del suelo venga viene tu madre ya por aquí ahí está vale bien como que no sí sí aprende aprende vale bien aquí se ponen es que si se lo enseñó la madre yo quiero creer que aprende más deprisa pero en verdad en verdad creo que no es verdad creo que no botones son para subir y para bajar son el de avanzar página y retroceder página esos que están al lado de del suprimir y todo eso o sea encima de los de direcciones aquí a la derecha repag y tal pues eso para arriba avance página para arriba y pasar página para atrás este así que maravilloso uy hay un niño llorando hay un niño llorando y nos lo estamos cuidando joder hija es que subes muy despacio está tu madre aquí con la tarjeta para arriba la tarjeta para abajo y no y no me aprendes nada por favor venga bien vale pues ahora ya lo que falta lo prendes solita no me llores que no conocías a tu hermana no me seas dramática por favor te olvido venga bien y tú el váter como le llevas venga la quedan dos o tres no te sé decir exactamente es verdad se le ha quedado está todavía con el disfraz la pobre el disfraz de Halloween lo lleva puesto todavía así que no se lo ha cambiado oye y vosotros que que venís del cole y no os ponéis a hacer los deberes ni nada así os he educado yo no no pues ya está pues venga de deberes así me gusta en el rincón de estudio que está para estudiar maravilloso esta se pone a bailar ya yo creo que está perdiendo la cordura está perdiendo la cordura está perdiendo la cordura no puede más así que se pone a bailar ya está pues vamos a servir una cena servir una cena albóndigas italianas mismamente me da la sensación de que hago todos los platos en el mismo tiempo tengo cuatro y hago solo cuatro vale bien esta ya tiene al tres la el razonamiento pues venga a mirar tú has subido ya el popo no lo has subido tía el popo no me lo has subido has bajado las escaleras pues las vas a subir otra vez para arriba las vas a subir otra vez para arriba me da igual me la suda venga a cagar ahora mismo fabilando así me gusta deberes acabado muy bien a mir no tienes más no venga pues ala pues haz lo que quieras da tu la ducha usa esto y juega lo que te dé la gana y esta pues también que use esto por aquí que coja una albóndiguilla por allá y a dormir vale a mirar es que no tiene sueño no tiene nada esta tiene sueño pero vamos a esperar un poco y tú ya lo tienes no lo tienes todavía el tres hija por favor de verdad nunca aproveche me encanta como se motivan en plan empieza bailando poco a poco y relajados y de la nada se motivan y empieza a darlo todo si verdad es como es como que una en la recreación sería como verdad es como que si es como que empieza eh 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 y ya la dan la dan toda es literalmente como bailan los sims la dan toda la dan toda soy de la tan mamá que uno nunca tiene nada a mí está claro que es que es que es tú o sea es tu alter ego te lo juro espectacular de este niño espectacular pues hijo yo que sé que quieres que te diga sigue practicando el discurso ay que se te da muy bien estas niñas estas niñas pasan de mis cojones esta ya eh está para dormir pues hija dormir venga ya está esta también se duerme venga ya está pues duérmete que te voy a decir que queréis que yo os diga que queréis que yo os diga ya está venga vale y esta señora ahora mismo está perfectamente ahora mismo esta señora está perfectamente bueno pues ya está pues ya está pues si estamos bien estamos bien estamos bien esto pues lo vamos a apagar de momento y esta señora pues yo que sé que pinto un cuadro que aproveche total se van a acostar todos los niños ya pues ya está pues sale a menos a mil que es muy chulo y no le hace falta a nadie y no me puedes ah si me puedes limpiar un poquito a mil no me haces ese favor porfa que está tu madre muy agobiada chalo no manita el pobrecito venga ahora al chat al chat chat infantil aquí chate un poco y eso y ya está aquí está el pobre ahí que se siente un poco solo ahora se ha hecho un par de un par de grietas del invocador y se le pasa mira hay una charla con tu madre hijo de verdad ay que está este otro está acá listo también que llora dios mío pues nada no nos dejan hablar a mir no nos dejan no nos dejan hijo y tú donde vas ay que tiene mucho hambre ven aquí donde vas pausa ay dios mío y tú que tú a dormir pausa a ver verónica despacito con buena letra sanguichito por aquí sanguichito por allá servirse una ración vale y esta otra pues también que se la sirva ahí vale calisto se llama calisto me voy a hacer la cena y sel ya tiene dos bebés más lisi aquí si pestañas te lo pierdes calisto y pelivea hubiese sido buena hubiese sido buena que hubiesen sido bellices y se hubiesen llamado así la verdad hubiese sido gracioso venga vamos a hacer pipí cuando crecen los bebés bebés hoy no me caben más infantes tenéis que crecer ya tenéis que crecer ya por favor me van a chatear en cualquier momento parece la nuera pues aquí más gente en casa no cabe en casa más gente no cabe te lo digo chatea lo que tú quieras pero aquí ya más gente no cabe por favor más gente no cabe a usar el orinal venga no pasa nada por estar triste hijo la vida es así hay que sentirla ya está bueno que te queda tija de mi vida ya mear y a ti el razonamiento venga el razonamiento y la comunicación pero es que tiene mucho sueño pues es que entonces no sé a dónde vas no sé qué haces de pie no sé por qué no te acuestas bueno venga que lo suba ya que está puesta ya que está puesta que lo suba y está porque no duerme es que yo no entiendo nada a siete veces a dormir la he mandado ya venga y tú qué a usar a dormir me va a faltar otro más pero bueno y tú ya lo subió al tres pues no lo sé pero se me ha desmayado la niña vete a dormir por favor hija está aquí charlando muchísimo con la madre pues nada debería de poner voy a poner una cosa aquí que vais a ver lo que es una mini neverita una mini neverita porque me va a hacer falta para guardar ¡ah! para guardar cosas y voy a poner aquí una mesita de exterior una mesita de exterior porque es que si no esto es una locura una mesita una mesita de estas de campo que si tiene un tolito pues mejor sabes que este cuca pues sería lo suyo así en amarillito porque no no está mona venga aquí la pongo venga ahí pueden pasar bueno ahí pueden pasar regulich ahí ahí sí pasan vale mejor porque me va a hacer falta me va a hacer falta me va a hacer bastante falta ahora sí guardo esto aquí y ya lo tenemos a mano ya está obligando a los niños a crecer hombre es que no me queda de otra ya nos cuidamos un minuto y hay que suceder todo sí sí esta temporada se viene fresca ¿eh? no sé mamá igual manda esta chateada complicada que la paracena de navidad yo termine trayendo a alguien ay Dios mío de verdad bueno a mí avísame con tiempo ya lo sabes a mí me avisas con tiempo que luego no sé a quién me traes y se lía y se lía la señora está estupendamente esta está durmiendo a mí y a ti no te hace falta de nada así que pues ya está Katia va a dormir y Nadia también vale muy bien que os queda ya Dios mío dormid un poco pero vamos comunión con los espíritus hijo pero tú no duermes nunca que tienes clase que tiene clase se va a llorar eres tú literal a mí tú es melancólico tú es solitario pero muy listo y vamos y que no le hace falta nada estar en espíritu ah pues ya no puedes ya no puedes solo puede uno vaya pues hala coger sobras tu hermana ah mira tu hermana se ha levantado a tiempo me parece estupendo usamos esto nos damos una ducha y ya no sé si cogemos algo no nos da tiempo no nos da tiempo pero bueno ya están de cumpleaños los bebés voy a intentar aguantarlos hasta que estas crezcan porque estas ya madre mía venga Nadia cariño me aguantas un poquito despierta no sé si me aguanta usar esto estudiar formas y la comunicación también le falta a ti quien te llama alzate con quien te dé la gana a esta otra pobrecita mía le falta la imaginación venga a ver si puede ser y esta porque no va a clase vete a clase vete a clase estudiar mucho estudiar mucho vale venga ahí esta ya tiene pipí ahí 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 pero pero si este es el el clip del baile es el clip del baile hay un bebé llorando vamos a por él este está meando es quien es el que llora calisto calisto ahí a ver esperar a ver que pasa ir a preguntar pregunta pregunta que suele salir siempre mejor que el otro vale muy bien y a ti que te pasa nada nada no le pasa nada a nadie vale muy bien me hemos oye esta señora estaba preñada verdad vale vale seguir corriendo seguir corriendo vale bien escucharme vale ok a esta se le da falta la imaginación vale pues a jugar a las muñecas a tope y tú la comunicación hablar con el gato balbucear vale balbucea balbucea abraza balbucea abraza balbucea abraza balbucea y tú a jugar ya lo tienes todo ole bien 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 ya solo falta Candia que suba la imaginación al tres y ya estaría vamos 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 que se puede vamos 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 que se puede tu 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 Se me mueren Se me mueren Tú, 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 tú Tú, 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 tú ¿Te puedes comer algo? Sí, esto mismo, te lo puedo comer Cómetelo No llores, no llores, no vayas a tu madre Que está en el quinto, coño Juega a las muñecas, joder Si juegas a las muñecas, todos tus males Se acabarán Juega muchísimo Juega Juega, juega Juega, juega, juega No le digas nada a tu madre, Dios La va a costar No le hagas caso a tu madre Han vuelto de clase ¿Y qué tal las notas? Joder, las está costando subir, eh Y os voy a decir por qué Porque están puto tristes Por la puta pérdida familiar de una persona Que no conocen de absolutamente nada La niña se desmaya La madre llora El niño chilla Me llama uno que no sé quién es Es hijo mío Puede ser Pero ya no me acuerdo Dios mío Hola Benzi, ¿cómo estás? Darme una pausa Darme una pausa Un segundo Un segundo Un segundo Pues Lizzie No tengo ni idea De quién se ha muerto Se ha muerto una hermana Pero ya de otra temporada Y están todos tristes Que esté triste la madre Pues no tiene tiempo Para estar triste la madre Pero bueno Podría estar Pero voy a ver Agüita Gracias, Eliana Pero el resto De niños A cuento de que Voy a cambiar el agua Por whisky Porque a este paso A este paso No puedo más Eso Y voy a hacer Una nueva recompensa Que sea En vez de Bebo agüita Respiro Pausa y respiro Va a ser Si haces ese cambio Yo me apunto Oye Tú Calla Clip Que quede en tu conciencia Pero bueno Por favor En el día que muera Trapito Junior Yo también lloro Ay Dios mío Bueno No preocuparse Que luego Hago que no se muere nadie más Y ya está Que seguro Que se puede hacer Que hasta ahora Lo estábamos haciendo Así que No sé Que ha podido fallar Esta niña Se aburre Pues vamos a ponerla Aquí a nadar Este niño No se aburre Pero Que haga los deberes Esta niña Casi se muere Casi se muere Pero no se va a morir Porque ya va a conseguir Tener esto al 3 Y ya Las vamos a crecer Maravilloso Vale Vamos a por ella A ver Que bebé Es el que está Llorando Este Le está dando el pecho Vale Me parece estupendo Hija Vamos a Ayudar a soplar velas Acantia Muy bien Allá que vamos Mira que viene Amir Que se ha hecho los deberes Como un chico grande Que es Pues hala Date un bañito Y tu hermana Ahora que ya se la ha pasado Que haga ¿Ya ha hecho los deberes? Ah bueno Es que tu hermana Ya ha hecho los deberes Bueno vale Pues ya está Que haga lo que quiera Eh Tu madre te coge O no te coge Si tu madre te coge Te coge Bien 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 Repaso De que esté todo al 3 Si está todo al 3 Está perfecto Venga hija Sopla las velas Y por favor no te desmayes Crece Crece Confío en ti eh Olé Vale Uf Venga bien Fenomenal Fenomenal Pero enojada Ahora acabamos con ser la puerta Por ver Darle al drinking Que no gente Que no Que era una broma Nada de alcohol Hay que ser sanos Por favor Venga a ver Esta niña Que la pasa Tiene mucho hambre Venga a coger sobras de aquí Y luego a dormir Y ahora esta madre Eh Vamos a añadir velas De cumpleaños Corre Y vamos a ayudar A soplar las velas A Nadia Poquito a poco Con amor Y Alegría Allá que vamos Que te acabas de mudar Ay Esta era la alcaldesa La alcaldesa del pueblo Que hija de puta Venía buscándome ¿Qué? Para enterarse del chisme Venga Nadia cariño Que ya estás Y ahora tú a mear Olé Nadia ha crecido Es muy simpática Ella quiere ser La más popu De su barrio Pues ala Cógete unas sobras También Le disgusta la pillería Pues le puede disgustar Le puede disgustar No le gustan Las bromas pasadas Cosas que pasan Está un poco enfadada Es normal Es normal Está agüeciendo Mira venga Con la puta Como no coma Mato a alguien Ya está Que coma Y que duerma Y esta señora Atenderá al bebé Pero mira Vamos a darle A super cuidado Y ya los podemos crecer A gusto Porque hoy ya Era su cumpleaños Así que Todo en orden Está todo en orden Gente Uno, dos y tres Es poco meón Cosa que me parece No me parece bien Porque para subirle Luego lo del pis Va a estar peor Amante del picante Calixto Me parece estupendo Otro con pelo afro Me encanta Me encanta Vale, muy bien Pues a su padre No lo habrá sacado A lo mejor Su padre Entonces que ha sacado Si lo tuvo Poco apriento Sebastián Ay mira Que pesado Es que limpia Que no quiero Que sea tonta Me parece bien Que siempre sale Los mismos rasgos Todo el rato Ya me canso Del aleatorio Vale, pausa Por favor Pero está un poco Enfadada La niña Farsi Literal Que hablando De navaja Mamá No sé si te conté Alguna vez Que le di una navaja A una amiga Y me la perdió Después de casi Cuatro años Esa navaja Ha vuelto ¿Cómo? Era el destino Que volvísseis a juntar El otro pelo Salió con Sí, este con el pelo Lísimo Este es el pelo rizado La verdad Está salida Selena Está salida Selena Y está salida El padre Pues este ya sabemos Qué futuro Le depara Calista va a tener Más suerte Pero ¿Y este señor? Presentación Ahora mismo Pausa Presentación Encantadora Este era Este era el médico El médico Que no nos dio tiempo A presentarnos Que no nos dio tiempo A presentarnos No te vayas No te vayas Presentación Encantadora Deja a los niños Deja a los niños Deja a vuestra madre Un segundo Por favor Que tiene cosas Importantes Que hacer No se ha duchado Desde Halloween Pero la higiene La tira a tope ¿Qué queréis Que yo os diga? Maravilloso Le ha parecido Muy bien Le ha parecido Genial Pues nada Vamos a presentarnos Hola ¿Qué haces por aquí? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Encantada Mira Soy Selena Toki Ah sí Tú estuviste el otro día En el hospital Que te vi Sí, sí Ah tú eres un doctor Te vi también Qué bien Pues sí, sí Soy Es que me he mudado Hace poco aquí No me digas Yo también Cualquiera lo diría Con tanto chiquillo por aquí Ha tenido que ser una locura No, estos han venido después Bueno, bueno Pues nada Que bien Todo Hay, hay rollo Hay rollo Está preñada Todavía no te lo puedes tirar Selena Espérate un poco Espérate un poco Hija Pero bueno Ya le está aquí engatusando Le está engatusando Bueno Vale Le dejamos en Le dejamos en la lista de contactos Le dejamos en la lista de contactos Se la confió Porque es de confianza Pero se le perdió ¿Y cómo es que ha vuelto a ti la navaja Después de cuatro años? ¿Cómo lo has hecho para encontrarla? Esa es mi pregunta Cuando Armando tenía pelo Lo tenía muy liso y negro al parecer Sí Pero luego ya Por lo que sea Por lo que sea Pues se la perdió Se la fue perdiendo Vamos Vamos a quitar los adornos Estos festivos Deja la casa de muñecas Selena Por favor ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a parar? Te voy a poner una patilla aquí De verdad ¿Se ha quitado los adornos? Sí Vale Bueno Pausa Vamos a ver ¿Cómo vamos? Vera Semea Semea mucho Pues mira Aprovechamos Que tu hermana lo limpió ayer Hoy te toca a ti Hace los deberes Ah Pensaba Que los tenías hecho Pero no mentira Lo has mentido Muy mal me parece Por tu parte Este ya lo tiene todo hecho Por favor Mañana Sacadme un notable Os lo ruego Que luego viene el fin de Y no puede ser Amir Tu cama Es esta Vete a dormir Aunque no tengas sueño Por quitarte de en medio No por otra cosa Mi vida Quítate Cantia está durmiendo Me parece estupendo Y su hermana Pues también Muy bien Estos niños Hay que subirlos para arriba Coger Coger en brazos Cogelo Pausa Y dejar Aquí A Sebastián Corre Esta se me mea Se ha levantado Vale Muy bien Y este donde está Este está aquí Vale Pues ahora le coges a este Coger Vale Vale Y ahora le vas a dejar aquí Dejar a Calisto Aquí Corre Ahí vamos Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Vale Y ahora esta puerta Cerrar Para Sebastián Y cerrar Para Calisto Fantástico Perfecto Maravilloso Espectacular Amazing Estos platos Fuera de aquí Y vamos a servir Una cena O algo Servir cena Chili Vera A dormir Que haces con tu vida A vivir A vivir A vivir Katia Se me va a mear encima Se me va a mear Pero bueno Que se acueste Y tú A dormir también Calisto Deja de dar por culo Gracias No puedes usar el orinal No puedo usar el orinal Pero te puedes poner A jugar Con cositas Con lo que te salga A ti del pito Ojo Yo que se Que te falta Que no sabe hacer Imaginación Pues ya esta Y Sebas Pues aquí Con esto Ala ya esta Todo el mundo A sus puestos Gracias A mi libera hicieron los deberes Vera se que si Porque se lo mande yo Pero no me he hecho Ni puto caso Efectivamente Y a Mirce Que si los había hecho A Mirce Pero Vera 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 me toma Por el pito del sereno Vera pasa de mi cara No Lo siguiente O sea Un gemelo Salió sireno Ah si Sebas Ha salido sirenito Ole Calisto no Calisto solo ha salido Melenudo Que sepamos Que sepamos A ver si Hace pipí A ver si hace pipí Y lo vemos Que se tiene que ir ya Que pena Calisto ha salido Que tanto Por favor Claudia Por favor Por favor No te hagas esto No te hagas esto No es necesario Perdón No te lo hagas Te lo digo porque Te quiero Me voy No hace falta que te vayas No pasa nada De verdad No te juzgamos Pero Te queremos Si te lo decimos Con cariño No te hagas esto No te lo hagas Es por ti ¿Qué ha pasado? Ah que se ha mea encima Ah pues hija Me parece muy buen ejemplo Para tus hijos Si señor Reparar Esto tirar Tú a bañar Y ya está Deberes acabados Muy bien Ver ahora sí ¿No? Pues ahora a dormir Vale Y Amir Amir que está haciendo Algún subida Amir me está sacando La basura Este niño se merece El cielo Ay No me puedes colocar El cubo ¿Verdad hijo? Es muy grande para ti Es que ¿Quién ha sido El mal nacido Que me lo ha tirado? ¿Quién ha sido El mal nacido Que me ha tirado El cubo? De vergüenza Uno de estos No lo tiran No tienen cojones De tirarlo No tienen cojones De tirarlo Pues este Ya está hijo Gracias por tanto Y esto no lo puedes limpiar ¿No? No Ya es mucho para él Es mucho limpiar ya El pobrecito No puede ser Pues ala A dormir ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? ¿Que te mando a dormir Y pasan de mi cara? ¿O cómo va el tema? Porque tus hermanas Siempre están haciendo caso ¿Pero tú? Venga muy bien Así me gusta El cielo se va a bañar Que le hace falta Ah Pero ha venido a bañarse Aquí arriba Bueno Así le pilla más cerca Por si le hace falta Algo a los niños Venga Mamá No sé si estás en posición De juzgar a lo de Cato Toruca Olvidaré al vino Vale Pido perdón Publicamente Pido perdón Vale A ver estos niños Muy bien Está la velocidad al 3 Pero no noto yo Que esté al 3 La verdad Sinceramente No noto yo Que esté al 3 Precisamente Venga vale Te va a enseñar a tu madre A usar el orinal ¿Pero le vas a enseñar O no le vas a enseñar? ¿Le vas a enseñar? Sí Ahora sí Vale Vale muy bien Venga Chalota Puedes partir Pobrecita No pasa nada No pasa nada De verdad Bueno ya estamos Ya estamos Ya estamos Con las mierdas De los bichos Y su puta madre Si es que es culpa Había por no haber Puesto la luz No haber puesto La luz De los niños Paranoicos Era esta ¿No? Era esta Me tenéis Hasta el santísimo Hasta el mismísimo Hasta el mismísimo Mira lo pongo aquí Como si fuera un ambipur Como si fuera un ambipur Así ya no me dais por saco Ya no dais por saco Quiero creer que no Quiero creer que así ya No van a dar Más por saco Ah mira Has sido tú El que ha descubierto Que hay vida Debajo de tu cama Tú has empezado La bola ¿No? Te has aburrido Te has aburrido Se has dicho Venga vamos a inventarnos Que hay un bicho Y ya Me has alborotado El gallinero Me has alborotado El gallinero Y se me ha liado Lo de la navaja Ya te lo expliqué Arriba por si acá Vale Vale Es que no me he enterado Perdón Ah la otra vez fui a su casa Y mientras hablábamos Mientras yo volvía a casa Fui a su casa el día Que nos quedamos sin congreso Ni presidente Ah vale Y como la dejé en su cuarto Me dijo que se puso a buscar En su hermano unas cosas Y encontró bien escondida Esa navaja Amigo Y llevaba cuatro años La navaja y escondida Jesús Pues menos mal Que te la he devuelto Me alegro Me alegro Sé que no podrían con ello Que son tus hermanas Amir Que son tus hermanas No seas Clasista Cuatro años Es en la navaja Y mamá Por fin voy a volver a casa Otra vez poder salir a trabajar Por favor Por favor Amir Te lo pido Por favor Ala venga Ya no hay rollos Dejarse de monstruos Ahora se me van a ir Todas las niñas Por ahí de paseo Venga Y rociar Ahora los gnomos Madre mía Venga Pa'lante Que tú puedes Ah no Bueno Están bien Están bien Esta tiene hambre Nada más Pero va a comer Hay aquí Una movida Tochísima Que no sabemos lo que es Pero Se va Se va ya Vale Calisto Este Por aquí ¿Qué te falta a ti? Imaginación Pues a jugar a las muñecas Y este está concentrado Pero tu madre Te va a enseñar A usar el orinal Así que te vas A desconcentrar En un segundo Y luego usas esto Y luego te alineas Con los astros Ay que no puedo Los astros Los astros Los astros ¿Por qué no puedo? Ay Vale Vale Bien 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 Le dices que bajo sus almohadas Hay un monstruo Y no van a querer dormir Todas las semanas No pueden con ello Eres malo Eres malo Amir Te lo digo Cuando sean las 8 Todo el puto mundo a clase Me da igual que sea festivo Que sea Lo que quieran Que sea ¿Otra vez ha mirado la madre encima O me lo ha parecido? No lo sé No lo sé Que ha pasado Pero bueno Pausa A clase A clase A clase Y a clase Venga A correr Todo el mundo Todo el mundo va a clase Y estos niños Hostia Estos niños tienen más hambre Que El perro dulciago ¿Dónde están los platillos? Esto fuera Estos sandwiches todavía quedan Ahí Y tú También Venga Bien Se van a clase Se van a clase Muy bien Muy bien Muy bien Fregar A brillantar Y ya Este pues lo limpio yo Vale Bien ¿Habéis comido? ¿No habéis comido? ¿Qué habéis hecho con la comida? ¿Dónde está? ¿Qué habéis hecho con la comida? ¿Qué ha pasado? Ah Que se ha puesto mal Y tú ¿Dónde has dejado la comida? ¿Dónde has dejado la comida? ¿Dónde has dejado el plato? No sé dónde has dejado el plato Venga ya Deja de llorar Come Deja de llorar Yo sí que voy a llorar Dios mío No puedo más Les puedes dar Les puedes dar un infarto Siendo pequeñas Siendo pequeñas Pero puedes dejar de llorar Por favor Que tienes aquí la comida Que se va a poner mala Que ayude a limpiar Que en casa no ayuda tampoco nada Que ayude también Blu pues no sé dónde te has quedado Hija mía No sé dónde te has quedado Ha pasado muchas cosas Ha pasado muchas cosas Yo estoy que no puedo más Con mi vida Pues ya nos toca hacer de comer gente Nos toca hacer de comer Porque estamos Sin Cenas Y cosas Ponemos adornos Vamos a bajar Esto fuera Esto se va a poner malo En 26 minutos Así que claro Como luego se me olvida guardarlo Pues así pasa Tomar almuerzo No servir Venga Ahí Y estos ya En cuanto coman O que se acuesten Porque a ver Que vamos a hacer con ellos Pues tú dormir Y tú Lo mismo También Uff Solo uno ha sacado El color de Selena Bueno Nadia Ya era hora De que saliesen Otros colorinchis Porque no sé si recordáis En las otras temporadas Eran todos pelirrojos Todos pelirrojos Todos 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 Pero hijo mío De mi vida Que te acabo de mandar a dormir Es que yo no entiendo Porque si estaba metido En la cama Se levanta para desmayarse Hacer la larva A los dos Ya está No lo comprendo De verdad Venga a dormir Por favor Ay dios Ala muy bien Durmiendo Esta está aprovechando Aprovecha para comer Ahora que está todo en paz Que coma Que use esto Y después que lo limpie Porque está hecho una mierda Hay correo Espero que sean los juguetes Del gualapó Porque nos hacen falta Ceci Voy a beber Oye Al final voy a tener que poner Lo del agua Para que sea menos a menudo Porque me paso toda la tarde Bebiendo Y ahora me veo Voy a tener que ponerle Más tiempo De De enfriamiento Me tenéis como un pato Todo el día Me viendo Le pusiste Killiam Alguno Aún no Aún no Porque eran hijos Del sirenito Y Sebastián y Calixto Sonaban como muy a sirenitos Pero está aquí apuntado Está aquí apuntado Que me da a mi Que se viene mucho niño En esta temporada Va a haber mucho niño Me da a mi Vale Muy bien A lo mejor El gualapó 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 Esto va a empezar Ahí Y ahora Ahí Vender Vale Maravilloso Estupendo Muy bien Pues a la señora Eh Podemos servir Un banquete Si usted quiere Si se le antoja Lo podemos servir Vamos a regalarle tal A estos Lo dejamos a los niños A brillantar A la perfección A brillanta A brillanta A brillanta Venga ¿Cómo van estos Están con lo suyo Bien Subida de notas Muy bien Muy bien Muy bien Bravo Pero claro Aún le falta Notable Claro Le falta Notable Que Amir Podría tenerlo ya Si quisiera Pero claro Como somos Como somos Pues claro Así pasa A dormir A dormir ahora Porque esta Tiene sueño Pues hala A dormir Y tú Amir No tienes de nada Bueno Te tienes que duchar Pero Puedes hacer los deberes Y después te puedes duchar Y estas Esta Nada No tienen aquí Nada Que haga los deberes También Y luego que se duche Y Nadia Pues lo mismo Ahí Y eso Ahí Vale Muy bien Ok Y esta señora Para parir Parto inminente En cualquier momento Lo puedo poner de parto En cualquier momento Nos ponemos de parto Ducharme Premio o castigo Pues hombre A mi depende Depende Eduardo O Eduardo Es de Brasil Y en Brasil Es como muy caribeño Aparte de mi nombre Que opinas Ah Pues se puede poner Pero de momento Tengo una lista Gente Es que Luego si no se me acumulan Mucho los nombres No me acuerdo de nada De momento tengo una lista Cuando ponga todos estos Después apunto más Después apunto más Así que Eso es Eso primero Y después ya Os apunto ¿Este es lo que te puse En los nombres? Acabo de leerlo Yo digo que al bebé 100 Si es niña Hay que llamarla Alegría O algo así Sí Bueno Alguna cosa Épica Alguna cosa Épica Aunque yo creo que ya Estaré tan hasta el moño Que lo mismo La pongo 100 ¿Sabes? Sea niño Sea niña Le pongo 100 Victoria No hemos tenido ninguna victoria Yo creo que no Creo que no No lo sé No me acuerdo Luego lo miraremos En el Luego lo miramos Eh Regala de café ¿No? Cantia va Como Cantia igual Cantia igual Se siente niño Igual Cantia Es Es Bueno No sabemos Pero que Lleva un estilo Que no Lo sabemos Hasta los huevos De este reto Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que la voy a poner Mira Que me dejéis Si me queréis Irse Si me queréis Irse La hija ahora Contándome aquí su vida Hija por favor Venga Nadie está comiendo Tranquilamente Esta está aquí Durmiendo Amir Amir ¿Te has bañado? No me has hecho ni caso Nos ha bañado Nos ha bañado Bañate Ahí Vete hija Que me tengo que bañar Bueno pues Hija No tienes baño Tu privado ¿Verdad? Y encima se pone de parto Encima se me pone De parto Va a ir Al hospital Llena de mierda Claro que sí Llena de mierda Al hospital Que me voy Con el padre De la criatura ¿Dónde está? Mark 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 Que nada Que dice que se baña Se baña No se baña Los niños Están ya Para O sea Están con notable Pero todavía Tienen que subir A sobre esta lente Que les ha costado mucho Porque como estaban tristes Porque se había muerto San pito pato Pues No había manera De que subieran Sí, sí Los estoy colgando Los estoy colgando Los estoy poniendo En la pared del medio Los Los certificados de nacimiento Es más normal Y ya he hecho mierda Parece Oliver creo que sí Hemos tenido Oliver, Olivia Me suena de que sí Que ha habido alguno Así que Bueno Que te quedas O te vas Te irás No, como todos Literalmente Se ha evaporado Se ha hecho Ha sido como El gif ese De Homer Simpson Que se mete en el seto Pues ha sido así Ha sido un poco así Venga hija Vente a parir Que más da Que el de por culo ¿Sabes? Vienes aquí Registras en recepción Y ya está Tú eres el siguiente Brian No te Bebes Pues ya lo bebes Literalmente Ha hecho Adiós Adiós Bueno Venga hija Ya está Ya la han lavado Maravilloso Yo lo de que me atienda Un fantasma del parto La verdad que me deja un poco Patidifusa Venga a ver que tenemos Va a ser Ah una niña Vale Pues esta era Tenemos Cassidy Venga Cassidy Que lo tenía apuntado También De aquí de alguien Cassidy Ole Cassidy Vale Ole Siguiente Maravilloso Maravilloso Ha hecho bomba de humo De llama En mi ¿Cómo? Se llama tu pueblo Si es lo de la bomba de humo A mí me interesa Un Joyce No me sorprendería Que a Annie Le interese un Karin Me parto Bueno Pues ya os apuntaré Ya os apuntaré Ya os apuntaré A ver por favor Socorro Voy a esta niña A darle a super cuidado Y así ya No me da por saco Hasta pues ya no sé cuándo Amir Esta Pues no sé qué está haciendo Esta Que haga así Y a ver qué pasa Uy Madre mía Ahora nos va a romper Los edestros domésticos Nada Por favor Te lo ruego Que mi hija Te ha puesto Algo que no te ha gustado Pero por favor Que es muy pequeña No la tengas odio No se muere No se muere No preocuparse No se muere Bien Bien Ole Ahora abrimos paquetes Abrimos paquetes Esto lo fregamos Esto lo fregamos Si a dormir Estos niños ¿Qué les pasa? Que tienen hambre Vale Pues vamos a abrir aquí A ver qué hay Para que comáis Esto Servirse por aquí Y tu hijo mío También Vale Muy bien Vale Y todas estas niñas ¿Cómo estamos? Os voy a mandar a dormir Porque ya Es lo que toca Así os lo digo Amir Tú a dormir Vera Termina de bañarte Usa esto Y a dormir No sé si han hecho Los deberes o no Sinceramente No lo sé Pero bueno Ya lo serán Por la mañana Yo que sé Que ya no puedo más Con mi vida Ya no puedo más Con mi vida Vale Estos niños Hay que ponerlos A balbucear Como locos Balbucea Hijo Balbucea Balbucea ¿Qué es eso? Balbucea ¿Qué es eso? Balbucea ¿Qué es eso? ¿Cómo se extrañaba ver toda la tanda llena? Yo no sé si lo echaba tanto de menos Yo creo que era Creo que se ha hecho un puto de cara Para que me respire Yo creo que sí La tanda de pedo de pocha pasta Voy, 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 voy Voy, 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 voy En tu padre me cago Me cago en tu padre En tu padre me cago Siete veces Me cago encima Vale ¿Tú por qué estás en el puto sofá durmiendo? Tía ¿Y tú? No sé Ya no sé quién Quién duerme dónde No tengo ni idea Ni idea tengo Pero bueno Pero bueno Este niño está ocupado con sus cosas Me parece muy bien Balbucea, hijo Balbucea 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 Muy bien Maravilloso Abraza Balbucea Venga, muy bien Muy bien, muy bien A glu glu A glu glu Abraza Balbucea Bien, vale Vale Abraza Balbucea ¿Puedes usar esto tú solo? No Me voy por la comida Vuelvo un rato si te quiere Como más bien ya puedes pasarse más seguido por aquí ¡Ole! Que aproveche a mí Un besito Qué bien que estés por aquí Qué ilusión me hace Te echaba mucho de menos Justo en mi cuarto Entré una bosca Pero gigante Pues Ten cuidado Que no te coma Por favor Te lo pido Por favor Vale Pues mira Ya subimos la comunicación A tope Y ya está Bien, vale Eso que ya Nos llevamos ¿Tenemos tablet encima? Sí ¿Pero qué tenemos? Sueño, ¿no? Sí Tenemos mucho sueño Pues a dormir ¡Hala! Corre Vale Tenéis colegio Vale Amir Tienes que subir algo Al cuatro Ya La comunicación Era lo tuyo Ah no Amir lo tiene hecho Si se Verá Es que como tenéis El mismo pijama Prácticamente Vais igual Y con el gorro Por no distingo Coño Pues venga Hija La comunicación Al cuatro Que ya casi lo tienes Casi lo tienes Vale Y ahora los deberes Vale Amir Lo adaptaré adicional Venga Ponte con ellos Corre A las hermanas Ya las doy por perdidas Porque sé que ya No me van a subir Las cosas A tiempo Sé que no me van a subir A tiempo Pero bueno Que le vamos a hacer A los deberes Tía No los va a hacer Ya los tiene hecho Vale Pues ya está Pues coge aquí Lo que tú quieras Y come Y por lo menos Que vaya comida Para casa O sea Para casa No para clase Y está jaleando Al niño Tía Con lo fácil Que se hace así Y apañado Venga Ponte comunión Aquí con el Espíritu Santo Por favor Venga Muchas gracias Espíritu Santo Maravilloso Que me da energía Fantástico Que me viene estupendo Vamos a vender Los duendes Vamos a vender Los duendes Venga Tiki Tiki Y tiki Fantástico Ole Y esto también lo vendo Porque Me da lo mismo Exactamente Ahí Muy bien Muy bien Venga Pues ahora A servir un desayuno Aquí o algo Servir desayuno Macedonia Muy bien ¿Tenéis ya todos los deberes hechos? Sí Pues ala para clase Para clase todo el mundo Venga Darse vida Deberes acabados Desfilando Un dos Un dos Un dos Venga Venga Que va en la última Que siempre igual contigo Llegando tarde ¿Y tú dónde vas? ¿A dónde coño va este? Yo flipo Yo flipo Yo flipo Venga Estudiar mucho Estudiar Estudiar Que te pides Estudiar mucho Estudiar mucho Y estudiar mucho Venga Ya empezamos Con las llamaditas telefónicas Ya empezamos Con las llamaditas telefónicas ¿A ti qué te pasa? ¿Te puedes ir a tu casa o qué? Hasta luego Hasta luego Me ha salido la notificación De que Elena Prendía ¿Cómo que Elena Prendía? Habrá estado probando Alguna cosa Estaría probando Alguna cosa No puede ser No puede ser ¿Te imaginas? La Elena Streamer Otra vez Mi sueño La size pink En directo Sería fenomenal Aún me sale el emoji El combo El combo Aquí en mi casa Hay una mosca Gigante Dios mío Yo he ido corriendo A ver si la verdad ¿Cómo diciendo? No puede ser Pero apago el instante Vaya hombre Me tengo que ir guapa Paula Un besote muy grande Un besote gigante Mañana te veo Gracias por haber estado aquí Como siempre Qué fuerte la verdad Estaría probando Estaría probando cosas Seguro Que era eso Vale Muy bien Pues vamos Para arriba Un platillo Que hay por aquí Ay Dios mío Bueno Estos deberes De quién son No puedo más No puedo más No puedo más Con mi vida Hay que bañar a este niño Me voy a cenar Y hay 20 críos más Si pestañeáis Os lo perdéis Vamos a ver Este necesita bañarse Pues vamos a bañar Acá listo Corre Y este también Necesita bañarse Pero menos O sea Mucho Pero menos Que el otro Corre madre Te lavo Sí Corre Vale Muy bien Hijo Tú haz cosas Mientras tanto Me parece estupendo Muy bien Imaginación Al 3 Fantástico Eh Venga Pues ¿Qué es esto? Ya voy a albucear Albucear ¿Qué es esto? Albucear ¿Y qué es esto? Vale Y ahora ya tu madre Este ya está limpio No lo has bañado No lo has bañado ¿Por qué no lo has bañado? Es mi duda Por favor Báñalo Gracias Vale Guay Y el bebé Está llorando También Abrazar Balbucear ¿Qué es esto? Ahí Muy bien Uf Qué tensión Venga Una vez Que este esté limpio Vamos a atender A la niña Súper cuidado Y luego Bañamos Al otro Y tú ¿Y tú por qué lloras? De verdad ¿Cuándo se les va a pasar esto? Dios mío Si es que no lo conocen De nada De nada De nada Lo conocen Sí A ti te van a bañar Ahora mismo Vale Muy bien Vale Bien Vale Ya han vuelto No han subido No han subido Las notas Todo el fin de semana Van a estar aquí Con las notas Prácticamente Hasta arriba Prácticamente En sobresaliente Ya Porque estas Bueno Vale Todavía las queda Subir esto De nivel Lo puedo entender Pero estos dos hijos de puta Me estás diciendo Que aún estudiando A tope Con la habilidad Al cuatro Yendo a clase Contentos Contentos Aún así No han subido A sobresaliente Me lo están diciendo Así Y que se quedan aquí Todo el fin de Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir No pasa nada No pasa nada No, no No pasa nada Lo entiendo Lo entiendo Comprendo Que pues bueno Las cosas a veces Se complican A veces las cosas No salen como uno quiere Porque pues pasan Cosas Cosas pasan Tu madre ¿Qué hace? No sé ¿Qué hace tu madre? Solo os digo una cosa Os digo una cosa Vais a estar más derechos Que una puta vela Todo el fin de semana A hacer deberes Y a hacer Trabajos forzosos Os mandaba A hacer trabajos forzosos Os mandaba De campamento Os voy a mandar A tomar por culo El campamento Va a ser Voy a colgar El certificado Que lo tengo aquí Si las voy a poner A hacer Si voy a tener Que comprar Proyectos De esos Voy a comprar Proyectos Y los voy a tener Todo el fin de semana Haciendo proyectos Como cabrones Porque esto No puede ser ya Aquí se me está Desmantando A esta gente A mi esta peñita Se me está desmantando Me la están liando Y no puede ser No puede ser No puede ser Así que Así que Ya está bien Bueno gente Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Por hoy Nos ha cundido mucho Hombre No podemos decir Lo contrario No podemos decir Lo contrario Nos ha cundido bastante Pero bueno Mañana Mañana Todos estos Os juro yo Por Dios Que se van de casa Mañana Se van de casa Mira Es que literalmente Había dos bebés Claro Estos dos Bueno había cuatro Que coño Estos cuatro Serán niños Y ya pues han crecido Y hemos tenido más Vale Si Nos ha cundido Nos ha cundido Nos ha cundido Nos ha cundido Ay Dios mío No puedo más Ahora si Me voy Os quiero Que paséis Muy buena tarde Noche Mañana nos vemos Hasta la misma hora Adiós ¡Suscríbete!